bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones ahora voy a pasar a mostrarle unos regaló de metrajo cesar unas postales una revista que muestra un montón de paisajes espero que les guste el vídeo no se olviden de suscribirse de compartir el canal seguimos creciendo seguimos sumando les mando un abrazo a todos y nos vemos en un nuevo vídeo alta gorrita un abrazo a todos no 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 no